Para los aztecas, el ibis era una ave sagrada y por eso la ofrecían a los dioses. Este esqueleto es de los pocos encontrados en los yacimientos del Templo Mayor. Y esta ave de hermoso plumaje era muy característica en aquel entonces de la cuenca y tenía también un rico simbolismo. Los mexicas la asociaban con el sol. Porque los aztecas adoraban al sol pero también a la muerte, que representaban así, en vasos, en ollas, con policromías, esculturas ricamente decoradas y rendían tributo a las serpientes, de ahí que cabezas como estas fueran todo un símbolo. En el caso de los templos se utilizaban mucho las serpientes como elementos decorativos, como elementos acompañantes, por ser en ese caso seres protectores. Durante siglos los aztecas o mexicas dominaron el centro sur de México. Construyeron un imperio con pirámides que no eran tal sino templos, hasta que llegaron los españoles. El Templo Mayor se ha convertido en estos 25 años en uno de los mayores reclamos turísticos de México. Aquí los arqueólogos siguen hallando restos de la antigua ciudad de Tenochtitlán.